Como leí un libro una vez que se llama El Príncipe de la Casa de David, fue escrito por Ingraham, el Dr. Ingraham, un libro maravilloso, es un drama que se supone ser parcialmente cierto, y algún manuscrito antiguo que fue quitado de una mujer llamada Adina, que ella fue allá a Palestina, desde allá de Egipto, el Cairo, creo que fue para terminar su educación, y ella estuvo allí durante el tiempo de Cristo, y se supone que ella le escribió contestando a su padre, sería bueno si lo consiguieran y lo leyeran, es muy bueno, El Príncipe de la Casa de David, el mismo hombre que escribió La Columna de Fuego, y de eso Cecil de Mills tomó los diez mandamientos. Carta 8 Mi querido padre, mi última carta terminó con un relato de la escolta romana, bajo la autoridad del joven centurión romano que, como ya te había escrito antes, con tanta cortesía ofreció su protección a nuestro pequeño grupo. El día aún era temprano, y el aire tenía esa vigorosa firmeza tan agradable de respirar, la cual me impresiona como una de las bendiciones peculiares de esta tierra santa de nuestros padres. Mientras cabalgaba, sentí que con alegría montaría el desierto árabe, y volaría a través de los mares arenosos de Edom, con la ligereza que me asombra cada vez que veo a los hijos del desierto cabalgar, pues un grupo de treinta personas se acercaba valerosamente desde un valle al llegar a Betania, y después de vigilarnos por un momento, se adentraron en el interior de las colinas como si fuera el viento, como si un batallón de nuestra escolta romana tuviera orden de galopar hacia ellos. Fuimos afortunados de tener una protección tan fuerte. Poco después llegamos a la cima de la montaña sobre Betania, de la cual tuvimos una hermosa vista de la ciudad santa de Dios, con su elevado templo resplandeciendo con los rayos del sol. La torre de Antonia oscuramente contrastaba con su esplendor, y la ciudadela de David frunció el ceño sobre las murallas con una majestad guerrera que me impresionó profundamente. Me detuve e imploré al rabí Amós que se demorara unos instantes mientras yo observaba Jerusalén, pero él estaba demasiado adelante para oírme, y el centurión, cabalgando a mi lado, se detuvo respetuosamente con una parte de su mando, y dijo que aguardaría por mí mientras descansaba. No pude dejar de agradecerle su gentileza, y luego al regresar hacia la ciudad, pronto estuve perdida a todo lo demás excepto a la impresionante contemplación de ella. «Deberías ver a Roma», dijo el centurión, el cual había observado mi emoción evidentemente con sorpresa. «Es una ciudad de grandeza inigualable. Abarca seis veces más espacio que esta ciudad, y tiene 365 templos, mientras que Jerusalén tiene solo uno. No hay más que un Dios», respondí con gran impresión. «Creemos que hay un solo Dios, quien es el autor de un gran número de dioses menores, y a cada uno de ellos erigimos un templo», dijo con firmeza, «pero con respeto». Sobre esto conmovida por el hecho de que alguien tan noble en mente, y persona fuera tan ignorante de la verdad. Empecé a mostrarle por los profetas que Dios era uno, y que todas las cosas eran hechas por él. Pero él, arrancando una flor de un árbol a su alcance, dijo, «Está por debajo de la dignidad del padre de los dioses, el gran Júpiter, descender para hacer una flor como esta, o dar forma a un cristal, o darle color al rubí, o crear ese colibrí de ojos dorados que revolotea entre esas flores fragantes. Él hizo el sol, y las estrellas, y la tierra, pero dejó las obras menores a deidades inferiores. Dime de tu único Dios, y pruébame, doncella, que Él hizo todas las cosas, y que es uno, y tu Dios será mi Dios». Luego pasamos por la calle de Betania, y pronto llegamos a la casa de nuestro antiguo amigo, el rabí Abel, que murió hace muchos años en Alejandría, cuando él fue allá con mercancía, buscando el bienestar de cuyos hijos deseabas que inquiriera. Era una morada sencilla y humilde, en la cual el rabí Amós me ayudó a establecerme. Pero había un aire de pureza y dulce reposo de hogar en ella que de inmediato llegó a mi corazón, y me hizo amar el lugar aún antes de que se haya visto a los habitantes. Al escuchar mi llegada, salió una joven de 22 años, con la más amable expresión de afectuosa bienvenida, y acercándose a mí con respeto y amor mezclados, me abrazó, mientras el rabí Amós pronunció nuestros nombres a cada uno. Inmediatamente me sentí como si estuviera en los brazos de una hermana, y que la amaría siempre. Luego apareció un joven de unos 30 años, con un semblante de expresión sumamente interesante, lleno de intelecto y buena voluntad. Estaba pálido y habitualmente pensativo, pero una fina luz amistosa resplandecía en sus ojos oscuros y apuestos, mientras extendía su mano para darme la bienvenida. Ya has tenido una descripción completa de él, y de su carácter, en una de mis cartas anteriores. Entonces, no es necesario decir que era Lázaro, el hijo de tu amigo. En el umbral, Marta, la hermana mayor, me encontró, pero con más ceremonia, y se disculpó por recibirme a mí, la rica heredera de Alejandría, como ella me llamó, en una morada tan humilde. Pero yo la abracé tan afectuosamente que este sentimiento desapareció instantáneamente. Marta se ocupó de inmediato de prepararnos un refrigerio, y pronto nos trajo una comida liviana, pero placentera. Mientras tanto, María y Lázaro se sentaron a mi lado y me hicieron muchas preguntas sobre Alejandría. No puedo describiros la bondad de la persona de María, y sin embargo, no tanto la perfección de los aspectos como el alma que los anima, y les da un encanto que no os puedo transmitir adecuadamente. Marta, la mayor, es de una disposición más alegre, pero más dominante en su aspecto, siendo más alta y casi majestuosa en su apariencia. Sus ojos y su cabello de color negro intenso, su mirada suave e irradiando inteligencia, son como los de su hermano Lázaro a quien se parece. Tiene una voz encantadora, y una actitud que te lleva a sentir una fuerte confianza en su amistad. Ella parecía encargarse de nuestro hospedaje. Lázaro conversó casi todo el tiempo con el rabi Amos, que lo interrogó con mucho interés sobre el profeta Juan del desierto. Después de nuestra comida, Marta me mostró tres hermosas franjas de bordado, en las que ella estaba trabajando para el nuevo velo del templo, para ser puesto el próximo año. Pues las hermanas viven del trabajo de bordado para el templo, y Lázaro hace copias de las leyes y salmos para los sacerdotes. Él me enseñó su mesa de copias, y los rollos de pergaminos sobre ella, algunos parcialmente escritos en hermosos caracteres, y algunos bastante completos. También me mostró una copia del libro de Isaías, que le había ocupado 107 días. Fue magníficamente elaborado. Viendo sobre la mesa una cubierta para un libro de seda y terciopelo bellamente trabajada, con las letras J.N. bordadas con hojas de olivo sobre ella, le pregunté a María si eso, al ser tan elegante, no era para el sumo sacerdote. No, respondió Marta, con ojos brillantes, hablando antes de que su hermana pudiera responder. Eso es para nuestro amigo, y para el amigo y hermano de Lázaro. ¿Cómo se llama? le pregunté. Jesús de Nazaret. He oído a Juan hablar de esta persona, dijo mi prima María con emoción. Me sentiría feliz de conocerle. Si hubieran estado aquí hace unos días, respondió Marta, lo habrían visto. Se fue, después de estar con nosotros tres semanas para volver a Nazaret. Pero él pidió encontrarse con Lázaro en Betavara, dentro de tres días, por alguna razón importante, y mi hermano irá, pues lo ama tanto que cruzaría los mares para encontrarse con él. Entonces, dijo el rabi Amos a Lázaro, si vas a viajar tan pronto al Jordán para encontrarte con tu amigo, será mejor que te unas a nuestra compañía y compartas nuestra escolta. A esto, Lázaro aceptó. Dejé esta bendita morada con pesar, y sentí que sería perfectamente feliz si pudiera ser admitida como un quinto eslabón en la riqueza de su amor mutuo. Como el mediodía, paramos en una caravana, a medio camino de Jericó desde Betania. Aquí encontramos a un amigo del rabi Amos, el venerable y erudito e intérprete de la ley Gamaliel. Acompañando al intérprete de la ley Gamaliel, estaba un joven que era su discípulo, e iba con él como compañero en el camino. Su nombre es Saulo, y me fijé especialmente en él, porque escuché al honorable intérprete de la ley decir que era el joven más destacado que jamás se había sentado a sus pies para aprender los misterios de la ley. Este joven discípulo de la ley y Lázaro cabalgaron juntos, y hablaron larga y fervientemente por el camino, pensando el joven discípulo que nada sino mal vendría de la predicación del nuevo profeta, mientras que Lázaro lo defendió ardientemente a él en su misión como divino. A su conversación, el centurión romano escuchó con la mayor atención, pues Saulo fue instruido en los profetas, y tomó extensamente de sus libros para probar que el verdadero Mesías nunca podría ser anunciado por tal vil mensajero como este predicador de arrepentimiento en el desierto. Te escribo ahora estando bajo el techo del lugar de residencia del rabí Amós. Mañana temprano iremos a Betabara, una pequeña aldea al otro lado del Jordán, pero situada en sus orillas, cerca de la cual sabemos que Juan está bautizando ahora. Lázaro ya se ha ido junto a Saulo y el sabio Gamaliel, en compañía de muchos intérpretes de la ley eruditos, quienes desean ver y oír a este profeta del desierto. Que la esperanza de Israel no se dilate por mucho tiempo, y para que podamos recibir al Mesías cuando venga, en fe humilde, en honor y en amor. Es la oración de tu afectuosa hija, Adina.